Bueno chicos, este es un video bastante rapidito y solo es para preguntarles si les estaba gustando lo que estoy haciendo con el canal O sea, aquí me refiero a esto, en subir más contenido a partes solo de PvP, ¿no? Entonces, como sería la serie Skyblock, como sería modalidades diferentes en Minecraft, como sería PvP, rusheando ahí unas partiditas O también, pues me pueden decir, no, ¿sabes qué? Más juego random o menos juego random o más PvP Entonces, las sugerencias yo las voy a aceptar por su parte y pues eso, entonces este video es solo para eso O también me pueden sugerir que otras secciones podría incluir en el canal, por ejemplo, no sé, que vuelvan los tops O recomendando, no sé, algún juego así como el de para pobres, ¿sabes? Pienso hacerlo otra vez, otros videos así Vlogs, por ejemplo, eso ya pronto se vendrá, ¿eh? Que ese es un spoiler bastante grande Ya que me den mi nuevo celular, ¿qué? Espero que grabe mejor que este Y si no me lo dan, pues yo intentaré grabar con este que tengo, ¿ok? Vlogs, o sea, haciendo algo, no sé, también, no sé, noticias semanales de videojuegos o algo así Entonces, espero que me recomienden acá abajo en los comentarios y que también den su like Para saber que les está gustando, ya voy a subir constantemente videos, he estado preparando algunos Solo que no los he editado, así que nada Nos vemos en el siguiente, un saludo y adiós